Damas y caballeros, hablemos de SmackDown, la firma de contrato de Logan Paul contra Cody Rose para Queen y King of the Ring. Damas y caballeros, llegó el momento, llegó el momento, estas superestrellas vinieron a hablarnos de su gran combate rumbo a reina y rey del ring. Queen y King of the Ring, 2024, Logan Paul llegó con su grupo de Prime, mientras que Cody Rose llegó con Solo. Vamos a ver en detalle señores, que pasó en esta firma de contrato, mi nombre es Señor Latino, prende tu like, la pesadilla americana, in the house, vino a hablarnos de su gran momento de hoy. Y Logan Paul no estaba impresionado con la entrada de Cody Rose, Logan Paul trajo su abogado, también trajo su abogado. Y bueno, empezó Cody Rose diciendo, Jacksonville, ¿de qué quieren hablar? Y a Jacksonville le encanta, bueno, Cody Rose dice que le encanta este lugar a Jacksonville, dice Cody Rose, me encanta este lugar llamado Jacksonville, dice Cody Rose. Y saben por qué, dice Cody Rose. Cody Rose dice que es un fanático, que Cody Rose dice que es un fanático de la lucha libre profesional, pero Logan Paul no lo es. Escuchen estos datos de Cody, saludos, saludos, saludos para Juan Camilo, Ricardo, toda la gente en el chat. Sé que es Cody Rose lo siguiente, sé que es Cody Rose lo siguiente a Logan Paul. Eres solo un pasajero aquí en la WWE, Logan Paul, y es hora de que ya te bajes de ese avión. Yo tenga ese título de Estados Unidos y ser campeón, gran slam. Palabras de Cody Rose para Logan Paul. Y Logan Paul responde y dice, Logan Paul dice que vino acá no para escuchar a Cody Rose, sino para firmar un contrato. Y nadie en la fanaticada, nadie en la fanaticada quería escuchar a Logan Paul. Los fanáticos estaban buchando a Logan Paul. Y Logan Paul siente que hay algo mal en este contrato. Logan Paul siente que hay algo mal en este contrato. Logan Paul rompe el contrato. Y Logan dice que estuvo de acuerdo en luchar ante Cody Rose en el evento de King y Queen of the Ring. En esta lucha donde solo iba a haber un título en juego, que iba a ser el título de Cody Rose. Esas son palabras de Logan Paul. El abogado de Logan Paul le da un contrato nuevo con las condiciones que quiere Logan Paul. Muy inteligente, muy inteligente, muy inteligente por Logan. La gente le grita a Logan, no puedes leer. You can't read, ta, 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 ta. Y Nick Aldis no acepta el nuevo contrato de Logan Paul. Y el abogado de Logan Paul dice, disculpe. ¿Está amenazando a mi cliente? Y Cody Rose dice, me voy a encargar de ese asunto con Logan Paul. Dice Cody Rose, me voy a encargar de ese asunto. Y básicamente, Cody le pide respetuosamente a Nick Aldis que se retire. Cody Rose dice, ok. Y Logan Paul dice, Logan, bueno, Logan Paul le dice a Cody, Cody no ha hecho nada que merezca retarlo a Logan Paul por el título de Estados Unidos. Básicamente, Logan dice, Cody Rose no ha hecho nada para retarme por el campeonato de Estados Unidos. So, Logan le tira el contrato a Cody Rose. Y Cody le dice lo siguiente. Esto es modo cine. Pongan atención. Modo cine. Dice Cody a Logan, tú bueno para nada, Logan Paul. Debo decirte algo, acepto firmar tu contrato, pero el WWE Hall of Famer Mike Tyson va a noquear a tu hermano. Y el King of the Ring y Queen of the Ring, un futuro Hall of Famer, también va a noquearte a ti. Cody Rose saca a Logan Paul con tremenda lanza, con tremendo derechazo para fuera del ring. Y Logan Paul queda fuera del ring, mientras que Cody Rose rompe la mesa con el cuerpo de los panas de Logan Paul. Y al final, Cody levanta los dos títulos. Miren esa belleza, miren esa pinta, miren esa pinta, miren esa pinta. Para los haters, miren esa pinta. Y ahora los haters, hablen ahora, mirenlo ahí. Y Cody le lanza el título de Estados Unidos a Logan Paul. Y Cody puede salir de Arabia Mania solo con un título, pero Logan Paul podrá salir con los dos. Esa es la idea que nos están vendiendo. Básicamente, Cody Rose puede tener un solo título. El título de Cody Rose va a estar en juego, pero el de Logan no va a estar en juego. Pero si Logan gana esa lucha, puede salir con dos campeonatos en sus manos. Eso es una locura total. Eso es una locura total, señores. ¿Qué desmadre hay para Arabia Mania? Dios mío, qué desmadre. Triple H. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? No lo puedo creer, señor. No lo puedo creer. ¿Qué te opina en la caja de comentarios, señores? Comenta. Suscríbete. ¿Qué te opina de este tremendo segmento? Firma de contrato. Logan Paul. Cody Rose. Mi gente, al inicio de SmackDown, Tiffany Stratton se enfrentó a Bianca Belair hoy. Donde básicamente tuvieron un combate calificatorio para el torneo Reina del Ring. Una tremenda lucha. Stephanie estaba cerca de ganar esta victoria. Pero al final, señores, al final, Bianca Belair fue la ganadora y avanza a las semifinales del torneo de la Reina del Ring. Y ahora, así se ve el torneo ahora mismo. Bianca Belair avanza. Tenemos más tarde, Nia Jax vs. Jada Cargill. También, señores, tuvimos un pequeño segmento donde Logan Paul y L.A. Knight estuvieron en backstage con un cara a cara. Donde posiblemente en SummerSlam son rumores, son rumores estos. Podríamos tener a un Logan Paul contra L.A. Knight. ¿Te imaginas ese gran combate para SummerSlam? ¡Wow! Y bueno, señores, Solo Seokoa y Paul Heyman tuvieron un segmento en backstage donde Solo Seokoa ha dicho que ha estado hablando con él. No sé quién es él, la palabra él, hem, él. Y es la hora, señores, del torneo del Rey del Ring, donde el MFT Tama Tonga llega. Me gusta la ropa que tiene hoy Solo Seokoa, me gusta. Tama Tonga llega acompañado de Solo Seokoa para enfrentarse a L.A. Knight. Un gran combate, una gran lucha, señores, damas y caballeros. Pero al final de esta lucha vimos lo imposible de lo posible. Tama Tonga avanza en el torneo a las semifinales. Del Rey del Ring. Y el torneo luce de esta manera. Randy Orton se va a enfrentar a Carmelo Hayes más tarde. Y el ganador entre Carmelo Hayes y Randy Orton se va a enfrentar a Tama Tonga. ¡Yes, sir! Y mi gente, J.D. Cargill vino a enfrentarse a Nijax hoy. One on one. Este es el torneo de la Reina del Ring, por supuesto. Estamos rumbo a Arabia Saudita, mayo 25 a las 12 p.m. Hora de Estados Unidos, Nueva York. Señores, la hija de J.D. Cargill estaba ahí para observar este gran combate, por supuesto. Y Nijax le dice, tu mamá me apesta. Le dice Nijax a su hija. Y por supuesto, Jada es enviada hacia la barra protectora. Nijax agarra una silla. Entonces me recuerda bastante este momento de Sina. Thank you, Santa. Thank you, Santa. Hey, yo. El público son unos loquillos, son unos loquillos. Y ella agarró la silla. Pero Jada ataca a Nijax con la silla. Y la ganadora por la calificación es Nijax. Triple sexo. Triple sexo. Me encanta, me encanta, me encanta. Y es lógico, señores. Es lógico porque Triple H no quiere que se enfrente Jada Cargill y Bianca Belair tan prontos. Creo que hay que esperar que esas chicas se enfrenten más tarde en otro momento. Muy inteligentemente. Jada furiosa por la que la derrotó. Nijax estaba furiosa Jada por Nijax. Y Jada estaba tan furiosa contra Nijax que no se detuvo. Siguió, siguió, siguió. Tuvieron que llegar los árbitros. Tuvieron que llegar las chicas. Ambas chicas para separar a ambas chicas. Árbitros, managers, productores. Charles Robinson de aquí. Y entre otros. Tuvieron que separarlos para poder separar a estas dos bestias mujeres. Saludos para todas estas en el chat. Y Nijax logró lo que quería. Un pase gratis a las semifinales del torneo de las reinas. Mientras que Jada estaba imparable. Señores, hablando del tema de Jada, había unos rumores esta mañana de que Tiffany Stratton hubiera sido suspendida. Bueno, básicamente pasó el siguiente dilema, problema de que Tiffany subió un video en su cuenta de Instagram donde ella estaba hablando, mostró un video atacando a Jada y la llamó Negra P. Una Negra P, la palabra P, mala palabra. Y había rumores de que básicamente Tiffy estaba caliente con la directiva de la WWE. Lo que no es cierto, Tiffy no estaba caliente con nadie. Y mucha gente pensaba que Tiffany iba a estar hoy en SmackDown, pero sí estuvo. Todos esos rumores son desmentidos. WWE no está enojado con Tiffy ahora mismo, según dicen los rumores. Ok, señores. Según dicen las páginas de Lucha Libre es que todo lo de Tiffany es mentira y nadie está molesto con ella. Ok, DY llegó, señores. Para enfrentarse al legado del fantasma. Ahí tenemos los campeones en parejas. Y llegaron a un 2 contra 2, señores. 2 contra 2. 2 versus 2. Tenemos aquí a Gargano y a Chiapa. Versus el legado del fantasma. Pero al final, señores, hubo un código QR que yo escaneé este código. Me encantó. Este código básicamente mostraba un video medio oscuro, medio aterrador. Es la palabra que ando buscando para describirlo. Pero esta es la imagen. Esa persona estaba en el código QR. No sé quién es. Yo no entendía nada. Yo estoy confundido. Digo yo, ¿quién es este caballito? ¿A quién se refieren? No entiendo. Aquí hay un metamensaje. Que mucha gente dice que el tío Hondi. Otros dicen que es de Y6. ¿Serán estos los personajes de The Y6? ¿Uno de los miembros? Hay más preguntas que respuestas, señores. En este momento con este código QR. Mucha gente está muy contento con el código QR porque esto fue lo único bueno del código QR de la noche. Mucha gente se sigue jodiendo. Señores, al final de este combate, con tremendo desmadre, el árbitro estaba distraída. De Y6, como quiera, fueron los ganadores hoy y se llevaron la victoria. De Y6, se van a enfrentar contra A-Town Under por los campeonatos en parejas. Ok, combate relleno. Hola, WWE, señores. Reconoce los códigos QR del tío Hondi. Oh. Estos códigos QR nos dejan más preguntas que respuestas. Haremos todo lo posible para aclarar todo lo que está pasando. Dijeron en el chat. Dijeron la gente aquí. Wade Barrett y Corey Graves. Ok. Es aquí AJ Styles. También dice, prende tu like. Estamos aquí hablando de SmackDown rumbo a Arabia. Arabia Mania. Es aquí AJ Styles. AJ Styles dice que estuvo tan cerca de derrotar a Cody Rose y a Randy Orton. Pero perdió ambas luchas la próxima semana. Va a estar en la oficina de Nick Aldis para ver qué le espera el futuro. Y llegó la hora, señores, del evento central de la noche. Randy Orton. Estuvo en la UFC. El pasado sábado del evento de la UFC. Randy Orton asistió en ese evento. Y Randy Orton firmando autógrafo para una niña. Por supuesto. La víbora haciendo sus firmas de autógrafos. Randy Orton se enfrenta a Carmelo Hayes. Como la nena se emocionó demasiado. Aprovechó para chocar los puños con Randy Orton. Ay. Están enamoradas. Oh. Nos fuimos también a backstage. Antes del combate. Donde Chelsea Green y Piper Neven dicen. Que Bayley Bayley es muy aburrida. Ay Dios mío. Bayley Bayley reta a Chelsea a un combate. En Smackdown. En Smackdown Arabia. La próxima semana. Ay. Ay. A mí se me había olvidado que teníamos campeona, señores. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la? ¿Dónde estaba Bayley? Bayley estaba como desaparecida por lo último. No es hate. Yo no odio a Bayley. Me encanta Bayley. Pero no me recordaba de ella. Eso es todo. El orgullo que es Bayley sea Argentina. Bayley la Argentina. Ok, señores. Seguimos aquí, señores. El próximo viernes. Bianca versus Nia Jax. Y el ganador entre Randy Orton y Carmelo versus Tamatonga. Y llegó. Carmelo. Bueno. No. El ganador entre Randy Orton y Carmelo Hayes. Enfrenta a Tamatonga. Es la manera correcta. Ok. Llegó Carmelo Hayes. Por segunda vez. La entrada del Ham. Como evento en el main event de SmackDown. Un joven talento. Señor. Un gran combate por ambos. Randy Orton. Carmelo Hayes. Me encantó este Randy Orton. Se vio muy violento sobre Carmelo. Como Carmelo lo pusieron arriba de la mesa. Randy Orton lo puso dos veces sobre la mesa. Carmelo Hayes. Tres veces sobre la mesa. Carmelo Hayes. Después Carmelo logró dominar a Randy Orton. Randy Orton parece que estaba dolido de la pierna. Al final Randy Orton hizo sus movidas clásicas. La víbora por poquito perdía contra Carmelo Hayes. Pero al final señores. Randy Orton se recuperó. Y se llevó la victoria. One. Two. Three. Randy Orton. Avanza. A las semifinales. El momento incómodo de la noche. Carmelo Hayes. Y por supuesto señores. Los marinos contentos. Habían los marinos que estaban contentos de estar aquí. Viendo SmackDown. Con la victoria de Randy Orton. Bellísimo RKO. Señores. Al final. TamaTonga. Versus Randy Orton. Avanzan en el torneo King of the Ring. Y mira, mira, mira. Quien salió. The Bloodline. The Bloodline. Is. Here. Mira, 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 mira. Que hacen estos chamaquitos. Mira, 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 mira. Y Randy Orton dice lo siguiente. Randy Orton esta muy confiado. Randy Orton no le importa. Dice Randy Orton lo siguiente. Salud para Ricardo Juan Camilo. Todos los muchachos en el chat. Creen. Creen que Randy Orton. Creen que el linaje me va a intimidar. Quiero que todos sepan quién soy yo. Randy freaking Orton. 14 veces campeón mundial pesado. Y pronto el rey del ring. En vista de que hacemos presentaciones. Las próximas semanas. Tama Tonga. Te voy a presentar mi trasero. Con las tres letras más poderosas. De toda la WWE. R. R. K. O. Y con The Bloodline. Escuchando las fuertes advertencias de Randy Orton. Este SmackDown. Llega al final. Yes, sir. Señores. Mucha atención. Señores. Tenemos noticias de última hora. Mucha atención. Mucha atención. Tenemos noticias de última hora. Recuerden que la edición de SmackDown. De la próxima semana. Tendrá lugar en vivo. Desde Yeras. Super Dome. En Arabia Saudita. Al igual que con el SmackDown de Francia. Va a ser a las 11 de la mañana. O 12 de la mañana. O no. 11 de la mañana. Hora de Ecuador. 6 pm. Hora de México. Y yo voy a estar dando los horarios. Señores. Yo voy a poner los horarios. Ese viernes por la mañana. Voy a compartir los horarios. En el grupo de Whatsapp. Y también vamos a compartir. Juan Camilo y yo. Vamos a compartir los horarios. En la comunidad de YouTube. De este canal. De Yolatino. Para que vean los horarios. De SmackDown. Para que todos ustedes. Estén actualizados. Con toda la información. So. Tranquilos. Nosotros vamos a pasarle toda la información. De SmackDown. A los horarios. De tu país. Chequea los comentarios. De este video. Dejo también. Para que tengan la información. Aquí en los comentarios. Mi nombre es Ello Latino. Señores. No olvides suscribirte. Activar tu like. Que opina de SmackDown. Estuvo muy entretenido. Creo que ya estamos ya. Básicamente. Este fue uno de los dos. Este fue uno de los. El SmackDown. Antes pelúltimo. Antes de Arabia Saudita. Antes de King and Queen of the Ring. Creo que estuvo regular. Un SmackDown muy entretenido. Con los segmentos. Yo le doy un 7 de 10. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Hubieron un par de áreas. Que pudieran mejorar. Mi nombre es Ello Latino. ¿Qué tú calificas. Este SmackDown. En el chat. Calificalo. 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 Solo para amigos. Main Event Jey Uso. Main Event. Main Event González. En el chat. Y vamos a subir el video. Del WWE 2K24. Más tarde. Señores. Penedete el canal de YouTube. De Yo Latino. Chao pescados. Señores. Señores. No olvides de dejar tu like. Suscribirte. Ya me llegaron los juguetitos. Deja tu like. Si quieren hacerte una copia. Del WWE 2K24. Tenemos para PlayStation. Xbox One. Y PlayStation 4. También tienes que dejar tu like. Suscribirte. Y comentar. Mañana vamos a sortear una copia. Mañana. Ya tu sabes.